Camionetas de Pixel Gun en un minuto. Arma navideña, que bonita es, macho, que bonita. Mira, mira, mira como apunta. ¡Atentos! A ver si es buena. Pero, ¿cómo dispara esto? Dispara muy rápido, eh. No estoy dando ni cuenta y cómo carga de bien. Chicos, es que las armas navideñas son mi debilidad. O sea, me gustan... ¡Ulo, lo, lo! Me gustan mucho las armas navideñas, eh. Las veo bastante chulas, por así decirlo. A ver... ¡Joder, macho! Madre mía, me gusta, eh. Me gusta, me gusta. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! En esta cuenta puede estar bastante bien, eh. Vale, siguiente arma. Franco... ¡Uh, qué bonita! Es que las armas de Navidad son bonitas, tío. ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué bonito cómo cuelga el bicho ese! Chicos, fijaos en la animación. ¡Atentos! Mira cómo cuelga el... ¿Cómo se llame eso? ¡Qué guapo! ¿Cómo se llama, macho? El colgante ese. ¡Atentos! En 2023. Cada uno su... ¡Padre! ¡Toma ya ahí! ¡Feo! ¡Atentos, chicos! Vais a flipar. ¡Toma! ¿Os ha gustado? Me cago en todo lo que se menea. Que se me ha olvidado equiparme las armas de Melee. ¡Aquí están! Vale, chicos. Ahora la... ¡Uy, qué bonitas son, ¿no? Coño, me pica la nariz. Vale. ¡Atentos! Vamos a intentar matar con esto. ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola! ¡Efecto veneno! ¡Qué guapo, eh! Sí. Chicos, me estoy emocionando, eh. Me emociono mucho con las armas de Melee, eh. Es decir... ¡Quita, niño! Con la mierda esa ya... ¡Oy, Dios mío! ¡Ege Pixel Gun, tío! ¿Para qué ponéis el... El... ¡Ay! Bueno, los escuditos. Otra vez, como en 2020. ¡Joder, hostia! ¿Cómo mata esto, macho? ¡Madre mía! Chicos, están guapísimas, eh. Las quiero. Me las voy a comprar a mí otra cuenta pequeñita, eh. Les digo...